Fiesta de la Visitación de la Virgen María El Evangelio según San Lucas capítulo 1 versículo del 39 al 56 En aquellos días María se encaminó presuroso a un pueblo de las montañas de Judea y entrando en la casa de Zacarías saludó a Isabel En cuanto a esta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno Entonces Isabel quedó lleno del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno Dichosa tú que has creído porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor Entonces dijo María, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador Porque puso sus ojos en la humildad de su esclava Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones Porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede Santo es su nombre y su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen Él hace sentir el poder de su brazo, dispersa a los de corazón altanero Destrona a los potentados y exalta a los humildes A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide sin nada Acordándose de su misericordia viene en ayuda de Israel, su siervo Como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre María permaneció con Isabel unos tres días y luego regresó a su casa Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús María se olvida de sí misma y acude con prontitud en ayuda de su pariente Tomando el camino más breve, el que atravesaba los montes de Samaria Lucas subraya su prontitud para el servicio Al igual que el ángel entró en su casa y la saludó Con el saludo divino, saludó a Isabel El saludo de María comunica al espíritu Isabel y al niño La presencia del Espíritu Santo en Isabel se traduce en un grito poderoso y profético Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo, llegó a mis oídos El niño saltó de gozo en mi seno Dichosa tú que has creído porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor Isabel se siente pequeña e indigna ante la visita de la que lleva en su seno el Señor del Universo La que lleva en su seno al que va a ser el más grande de los nacidos de mujer Declara bendita entre todas las mujeres a la que va a ser madre del Señor La alegría del niño en Isabel, fruto del Espíritu Señala el momento en que éste se ha llenado del Espíritu Santo Como había profetizado el ángel A diferencia de Zacarías María ha creído en el mensaje del Señor y ha pasado a encabezar la lista de los que serán objeto de esta bienaventuranza En el cántico de María resuena el clamor de los humillados y oprimidos de todos los tiempos De los sometidos y desheredados de la tierra Este vídeo ha llegado a ustedes gracias a Campuzano móvil Donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora Además vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías Vendemos tablets, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10 en el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 Con su administrador, Yatmaikor Campuzano El tiempo se hace eco del cambio profundo que va a producirse en el seno de la sociedad opresora y arrogante Dios ha intervenido ya personalmente en la historia del hombre Y ha apostado a favor de los pobres En la primera estrofa del cántico María proclama el cambio personal que ha experimentado en su persona Dice, proclama mi alma la grandeza del Señor Y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador Porque puso sus ojos en la humildad de su esclava Desde ahora me llamarán dichos a todas las generaciones Porque ha hecho mil grandes cosas el que todo lo pueda Por boca de María pronuncia su cántico El Israel fiel a Dios y a su alianza El resto de Israel que ha creído en las promesas Los grandes hitos de la liberación de Israel Están compendiados en las grandes cosas que Dios ha hecho a favor de María Esta expresión se decía en particular de la salida de Egipto En el compromiso activo de Dios a favor de su pueblo Este reconoce que su nombre es santo Dios no ha dado el brazo a torcer frente al orden injusto Dios ha intervenido ya para defender los intereses de los pobres Desbaratando los planes de los ricos y poderosos La acción liberadora va a consistir en una subversión del orden social Exaltación de los humillados y caída de los opresores Sacia a los hambrientos y se desentiende de los ricos El cántico de María es el de los débiles De los marginados y desheredados a los que no tienen voz La tercera estrofa pone como ejemplo concreto de la salvación Cuyo destinatario será la entera humanidad La realización de su compromiso para con Israel Dice, acordándose de su misericordia Vino en ayuda de Israel, su siervo Como lo había prometido a nuestros padres Y habrán en su descendencia para siempre Dios no ha olvidado su misericordia María permanece al servicio de su pariente Aludiendo al último periodo de su gestación Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones